Quiero comenzar agradeciendo en primer lugar al Ayuntamiento de Soria, porque, lógicamente, aunque esta es una aportación económica que la Junta de Castilla y León hace, si no hubiera habido una demanda inicial con un proyecto por parte del propio Ayuntamiento, nunca se hubiera llevado a cabo esta iniciativa y, por tanto, tan importante como el hecho de que la Junta de Castilla y León colabora económicamente y pone parte de los medios esta iniciativa, está el seguir manteniendo este proyecto por parte del Ayuntamiento, y yo se lo he dicho también al propio Teniente Alcalde, pero se lo dije también al Alcalde hace tan solo un rato, agradeciéndole el esfuerzo y también animándole a que también pudiera continuar en el futuro. En segundo lugar, quiero agradecer a los formadores, que son las personas, que son cuatro, además es un buen número, no siempre encontramos cuatro formadores que han dedicado su tiempo, su paciencia también y su mejor sabiduría a formar a las personas en las tareas que hoy tenemos encima de la mesa y luego agradeceros a todos vosotros la disposición, porque para que el curso tenga éxito es importante también la actitud de los propios alumnos y, por tanto, la vuestra propia. Sois un curso más numeroso que en otras ocasiones de talleres de empleo de estas características, porque sois 14 y esto en un taller práctico también exige de vuestra parte la máxima colaboración y me consta porque así me lo transmite el Teniente Alcalde que así ha sido en este caso concreto. Es muy importante lo que habéis hecho, primero porque sirve en primer lugar al conjunto de la sociedad, sirve porque habéis hecho algo útil durante este tiempo, no solamente os habéis formado en vuestro propio interés concreto y específico, sino que habéis hecho una tarea que sirve al conjunto de los ciudadanos de Soria y de Castilla y León, porque esto es un esfuerzo de parte teórica y parte práctica y esa tarea práctica es algo que va a quedar allí para siempre, como bien ha señalado el Teniente Alcalde, y que va a dar servicio a muchísimos ciudadanos que se van a beneficiar de vuestro trabajo, de vuestro esfuerzo y vuestra dedicación. En segundo lugar, porque lo que habéis aprendido tiene que servir al conjunto de la sociedad. Las sociedades más prósperas, las que más crecen, las que más empleo tienen, las que tienen más riquezas, son las sociedades que tienen las personas más formadas y más cualificadas. Y, por tanto, el invertir en formación y cualificación no es un gasto, es la mejor de las inversiones de futuro que podemos tener. A veces pensamos que invertir es, sobre todo, hacer autovías, hacer carreteras, hacer trenes mejores y invertir, sobre todo, también es mejorar la cualificación y formación de las personas. Es la mejor inversión que podemos hacer de futuro y, por tanto, es la que hacemos aquí. Lo hacemos desde el sistema educativo ordinario, donde Castilla y León es un ejemplo de cualificación y formación de las personas, de los estudiantes, tanto en el sistema educativo universitario como no en el universitario, pero lo hacemos después de la formación reglada, donde la formación para el empleo tiene esa vocación de mejorar la cualificación de las personas para que esta cualificación beneficie, a su vez, al conjunto de la sociedad en términos de empleo, en términos de formación y en términos de acceso a nuevas tareas que no serían posibles si la cualificación y la formación no fuera la que es. Y luego, en último lugar, os beneficia a vosotros mismos. Os beneficia porque, lógicamente, en primer lugar, es más fácil encontrar un puesto de trabajo para muchos de vosotros que no lo tenéis. Si tenéis una formación que si no la tenéis, es mucho más alto el nivel de paro entre las personas con menor nivel de formación que entre las personas con el nivel de formación más alto. En segundo lugar, porque es mucho más fácil tener un empleo indefinido y estable para las personas de más formación, las empresas de quien no quieren prescindir son de las personas muy cualificadas y muy formadas, porque cuesta formarlas, cuesta calificarlas y cuesta encontrar personas del mismo nivel de formación. Y, por tanto, una persona que tiene que prescindir, o una empresa que tiene que prescindir de alguien, casi nunca prescinde de aquellos que están mejor formados. Y, en último extremo, porque, lógicamente, afecta a la calidad del empleo, pero también afecta a la remuneración de ese empleo. Precisamente son los empleos más cualificados y con más nivel de formación los que, generalmente, tienen un más alto nivel de retribución. Y también en términos de riesgos laborales, hay que decirlo, porque una parte del módulo formativo que habéis recibido tiene que ver con los riesgos laborales en una tarea tan importante como la que realizáis, porque a nosotros nos preocupa mucho que encontréis un empleo, pero que sea un empleo seguro y que sea un empleo con el menor nivel de riesgos posibles. Ahora se trata de que lo que habéis aprendido se ponga en práctica, y se ponga en práctica con un empleo. Y, por tanto, tenéis la posibilidad de trabajar por cuenta ajena en alguna empresa, pero también, y yo lo quiero decir aquí, la posibilidad de que creáis vuestro propio empleo. Estáis en una actividad que es muy propicia para ello. La bañería, el revestimiento en la construcción, la fontanería, la calderería, las tareas de calefacción dan mucha oportunidad de trabajar como autónomo y de crear vuestro propio empleo. Nosotros creamos facilidades desde el punto de vista de la extensión de la tarifa plana de los autónomos, por tanto, que consideréis esa posibilidad, pero también incluso la posibilidad de que colaboréis entre vosotros creando alguna empresa, una empresa de varios autónomos, o incluso una cooperativa. Yo estoy convencido que entre vosotros han surgido algunas afinidades y algunas relaciones de amistad profundas y de respeto mutuo que pueden ayudaros también en pensar que podéis seguir colaborando una vez que el curso ha recibido y que vais a recibir vuestra titulación y vuestro módulo, que además es un módulo certificado. Es decir, no es algo simplemente que tengáis allí por haber hecho ese módulo, sino que es un módulo que tiene una certificación concreta y que vale más allá de haber hecho este curso para una cualificación de que tenéis esa tarea certificada en el sistema de la formación para el empleo del conjunto nacional. Os vale, por tanto, para toda España. Por tanto, ahora hay que animaros a aprovechar las oportunidades del empleo y también para que consideréis esta oportunidad que existe de colaborar entre vosotros o de hacer y plantear alguna iniciativa de alguna posibilidad de que queréis vuestro propio empleo y que en el futuro también incluso creéis el empleo de otros, que también sería muy importante que contratéis personas si vuestras empresas o vuestra actividad va bien. Esta es la tarea que tenemos por delante y yo, además, cuando os veo, estoy viendo que el perfil es muy diverso, que también eso es bueno. A medida que vamos reduciendo la tasa de paro, también estamos llegando a unos colectivos mucho más diversos que son los que todavía nos queda como reto. Sois personas, muchas de ellas jóvenes, pero veo alguna persona de algo más de edad. Hay chicos y chicas que a veces en tareas de esta formación de albañerería y fontanería no siempre encontramos que haya parte de los alumnos que sean chicas. Veo que hay personas que han nacido en España y personas que son los nuevos ciudadanos de Soria y de Castilla y León y que, por tanto, os sentís también en vuestra propia casa y que esta formación también nos ayude a integraros plenamente a través de un empleo en la sociedad que os acoge, vuestra nueva sociedad, vuestra nueva familia. Y también estoy viendo, lógicamente, que desde ese punto de vista tenemos la oportunidad de llegar a colectivos que algunos de ellos han podido tener dificultades de empleo en el pasado y que esta formación os da la ocasión de poder acceder a un puesto de trabajo que es el fin último. La formación es un medio, un medio muy importante, pero es un medio para acceder a un empleo que es la siguiente fase, que es la obligación que tenemos todas las Administraciones públicas de favorecer un contexto económico y unas ayudas que posibiliten que lo que hoy es un éxito vuestro de haber conseguido obtener este diploma, se convierta que este diploma venga acompañado de un diploma muy importante en el futuro, que es una retribución, una remuneración, una nómina como consecuencia de vuestro supuesto y de vuestro trabajo. Nada más y agradeceros lo que habéis hecho por vosotros mismos y por toda la sociedad de Suárez de Castilla y León.